Hermanos, Dios ha creado todas las cosas y todas las cosas son buenas, pero en su providencia Dios permitió que existiese el pecado. Por eso, de hecho, lo que es realidad es que nos toca vivir en un mundo, porque así Dios ha querido, que está marcado por el pecado, el pecado de cada uno de nosotros y el pecado también que se manifiesta en las actividades humanas. Por eso hoy día esta palabra que hemos escuchado nos quiere dar a explicar lo que ya dijo Jesucristo en la última cena. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, estamos aquí, Dios ha querido que nazcamos, que vivamos en este tiempo, que estemos en este lugar, pero hace ver el Señor también como este mundo está marcado por el pecado, por lo tanto, estando en el mundo no hay que ser del mundo, no hay que estar montanizados. Es decir, no hay que pensar según criterios que no son los de Dios. Hay que evitar pensar cómo piensan los que se alejan de Dios, los que tratan de construir un mundo sin Dios, alejarse de aquello que está también de alguna manera marcado por la presencia del demonio. Recordemos que también dice la palabra de Dios que el mundo yace bajo el poder del demonio. Entonces, según esto uno puede entender lo que hoy día también nos ha dicho San Pablo y Jesucristo mismo. Dice San Pablo, bueno, el que esté viviendo en este mundo, bien, pero si está casado, viva como si no estuviera casado. Es decir, viendo que eso, el matrimonio, por ejemplo, no es lo definitivo, no es tampoco lo absoluto, no es lo eterno, no es lo que salva, no es lo que da la vida, sino que es algo que pasará, es algo pasajero. El que trabaja, sino que lo haga como si no trabajara, el que posee, como si no poseyera, de modo que seamos libres respecto a las cosas de este mundo y nuestro corazón pertenezca completamente al Señor. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, el tesoro ha de ser siempre el Señor. Y Jesucristo entonces también nos hace ver cómo este mundo que Dios ha creado se transforma para nosotros muchas veces en fuente de tristeza, de llanto. Entonces, claro, si alguien pretende ser feliz, bienaventurado con las cosas de este mundo, pensando que aquí encuentra su vida, entonces ese va a fracasar. Por eso entonces, como nos pide el Señor que tengamos un corazón desprendido, un corazón pobre, un corazón que no se esclaviza con nada de este mundo, de modo que de verdad tengamos libertad respecto al pecado, que no sea el pecado quien nos domine, que no estemos sometidos al poder del demonio, sino que seamos libres en el Señor. Por lo tanto, que seamos en el fondo esclavos del Señor, a que sea Él quien nos vaya a orientar nuestra vida y nosotros seamos obedientes a esa palabra, a la voluntad de Dios. Y el Salmo entonces nos dice que eso que escuchemos, ¿cierto?, que vayamos viendo por donde nos conduce el Señor. Y veamos también cómo está nuestra relación con las cosas de este mundo, ¿cierto?, cómo estamos con nosotros mismos, cómo estamos con los demás, y también cómo estamos con las cosas materiales. De modo que si vamos descubriendo que hay algún tipo de esclavitud, ¿cierto?, ya sea que yo mismo soy esclavo de mí mismo, de mis pasiones, de mis ilusiones, de todo aquello que pueda a mí mismo, ¿cierto?, irme separando del Señor, o bien ver cómo estoy con los demás, cómo estoy con las cosas, ¿cierto?, el dinero, por ejemplo. Entonces, de esa manera que nos ayude el Señor a que de verdad el tesoro de nuestra vida sea siempre el mismo Señor y así en Él tengamos la vida, la vida eterna, que se nos comunica en su Iglesia, especialmente en la celebración de la Eucaristía. Por eso, el Padre nuestro, reconociendo que Dios es Padre, por lo tanto, Él siempre provee, pedimos que nos dé el pan de cada día. Y ese pan de cada día, sobre todo, es el pan de la Eucaristía, que es el único alimento que da vida eterna.